Tongo que voy a hacer un barato en tierra Lét vedільmente 66� 99 60 76 80 75 75 75 33 76 Izquierda 4, larga y cresta. 5, larga y cresta, Izquierda 3, sporta sínvel, cresta 60. Izquierda 6, 80, posible salto, cresta, derecha 6. Izquierda 2, mantener, izquierda 2, larga, 10, sporta sínvel, 80, 25, aquí está. Izquierda 3, larga, mantener, izquierda 4, encresta, derecha 3, larga, abre, izquierda 4, media larga, encresta, 150. Izquierda 4, larga, cierra, derecha 4, larga, abre y cierra. Sigue izquierda, salto, encresta, sal. Derecha 5, 40, encresta. Izquierda 3, larga y encresta, larga. Giro cuadrado, derecha. Giro cuadrado, derecha, 60, encresta, derecha 6, encresta, izquierda 5, encresta, derecha 5, encresta, derecha 4, encresta. Giro cuadrado, derecha. Giro cuadrado. Ya no traes pequeñe Cuerstapañe ¡Hitación, salto! ¡Garga de beginia!